Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, me dijeron que no toque y puse mano, fallé y no me excuso diciendo que soy humano. Jugué con el pecado y tuve mucha suerte porque sigo vivo y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios es quien da y quien quita, mi hijo murió por defecto, porque aunque soy rey y guío la grey, no es que yo sea perfecto, pero yo nunca me rindo, me humillo cuidando al redil. Mi pareja no era Jonatán, mi mujer se llama Abigail, el modelo original, muevo la onda manín, un peñonazo para tu agenda y hasta Jehová dice in. Si va, escucha con fe, que hay algo que yo quiero hacer, vete para los de bar que yo quiero honrar a Mefibocet, tú vienes contra mí con tus jabalinas. Yo vengo contra ti con flow, Karima y Rima. Deja el show de Cristina, tú no eres Salomón, pa' que tenga concubina. Seale fiel a su esposa. Este es el remix, Funky Town Family, baby. ¿Quién debe, baby? El Rey David. No importa cuántos vengan contra mí. ¿Quién debe, baby? El Rey David. El hijo más pequeño de Isaí. ¿Quién debe, baby? El Rey David. No importa cuántos vengan contra mí. ¿Quién debe, baby? El Rey David. El hijo más pequeño de Isaí. Muchos hablan de mi fama y de mis cantos. Pocos hablan de mi drama y mi quebranto. Por matar a un gigante me hicieron santo. Que si fueron muchos los que maté unos cuantos. Hubo un día que envíe mis panovías. Al frente de la batalla, pa' ver si caía. Pues claro que cayó y yo por dentro me reía. Y después de todo ese show, su mujer la hice mía. ¿Qué parquete? Dije que filete. Pero no sabía que cavaba mi propio boquete. Creí jugar con Dios como si fuera un juguete. Pensé que podía correr todo debajo del tapete. ¿Pero qué hice? Pegué contra el eterno. Me sequé como un árbol que se seca en el infierno. Oh, Dios mío, sé que yo merezco el infierno. Pero Dios me perdonó con amor cuando el infierno. El pequeño de la casa, mi vida se pasa en cuidar el ganado. Si el enemigo se pasa y me toca, la raza termina golpeado. Es verdad que yo he fallado, he pecado, he tocado. Cosas que no debo, debo en el medio del mal. Solo y sin remo, pero derrumbó como Nemo en su presencia. Yo me calmo, compro y salen salmos. Canto, danzo, pichón, que se pase lo de salmo. No bruscaron, criticaron, pa' quitarme. No hay manera, el que subestimaron. Hoy tiene su estrella en la bandera. Hoy, el papa de Salomón. Yo, más eficaz que el de Brum. Yo, sí, yo, mejor presidente que Donald Trump. Hoy, con mis valientes contra el conejo. Imprudente, con londa pendiente para los filisteos residentes. Quinter, baby, el rey David. No importa cuánto venga contra mí. Quinter, baby, el rey David. El hijo más pequeño dice ahí. Quinter, baby, el rey David. No importa cuánto venga contra mí. Quinter, baby, el rey David. El hijo más pequeño dice ahí. Pasos en anonimato, confundido en el pecado. Muchos me subestimaron, yo siendo aquel siervo amado. Reunido todos en casa, me echaron un aceite ungido. Un profeta llamado Samuel, dijo que Dios me había escogido. Me tocó pelear contra un incircunciso, el cual ya se en el piso. Dios quiso glorificarse, y ese fue el momento preciso. Lo arrastré por su pelo liso, porque mi fe mueve montaña. Usa los disparos en la ciencia, que hasta hoy sufres de migraña. Tenemos el arca del pacto, y es que la gracia está a ti. Escuchando el espíritu libre. Me siento como David, me siento como David. El hijo de Dios no lo ves, yo sé que Saúl mató a mil. Yo lo multiplico por diez, tenemos el piquete que sube y que baja. Veo en ese bombo que suena en la caja. No me quedo en baja, me pongo mi faja. Tengo los trufos y también la baraja. No me quedo en baja y no exijo mi gaja. La vida da vuelta, Pedro no baja. Yo solo danse entre canto y bigote. Escribo estos almas en nombre del Señor. Un tipo sencillo, de caco amarillo, con brillo. El fuerte martillo de Thor, Thor. Aunque yo sea un loquillo, loquillo. Me humillo, Jesús es mejor, Thor. El que te aprieta el tornillo, te prende el bombillo. Prueba de su amor, oh. Subestimado por pequeño, a Cristo le entregué mi sueño. Muy bueno mi desempeño, del palacio me volví dueño. Jehová ungió mi cabeza, y eso yo no lo vendo ni lo empeño. Gigante corta de su cabeza, con verso picante como jalapeño. Hey, yo, lo que lo creen, no fue atento de este sano. Siento un fracazador. Corrí de Saúl como una presa, yo. Luego lo tuve en mis manos, y no puse un dedo sobre el ungido. Porque aunque lo tenía merecido, respeto al Dios que me ha bendecido. Y sigo tocando mi arpa, pa' yo no me canso. Aunque los haters critiquen como quiera danzo. Yo sigo adorando al Dios que me premia. Que me puso una corona mucho antes de la pandemia. ¿Quién debe, baby? El Rey David. No importa cuántos vengan contra mí. ¿Quién debe, baby? El Rey David. El hijo más pequeño de Isaí. ¿Quién debe, baby? El Rey David. No importa cuántos vengan contra mí. ¿Quién debe, baby? El Rey David. El Rey David. El hijo más pequeño de Isaí. OK. Damas y caballeros, sean bienvenidos a la segunda temporada de la serie. King David, baby. El Rey David. Con los actores. De la Jala Zeta. Alex Surdo. Manny Montes. El Filili. Laila B. Mr. 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 Jason. Del Rebex. Movato, tú sabes. El Rey David. B.S. by Nat. Nico M. Ponme ese ajo, conejo. Ahí. El de ba. Dile ahí. This is the Femex. Y esto es. No more tears. Salvation coming soon. Gracias, papá Dios. Que así como mostraste misericordia con David, las ha mostrado con muchos de nosotros.